Y vamos hasta Jalisco, en donde Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, a quien llaman el Mochomito, ingresó al penal de Puente Grande. Un juez le dictó formal prisión junto con otras cuatro personas. Están acusadas de delitos contra la salud, portación de arma, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del ejército. Como le informamos, el heredero del cártel de los Beltrán Leiva fue capturado en Zapopan. A Beltrán Guzmán se le atribuye el secuestro en agosto de dos de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, que serían sus primos. Gracias por ver el video.